¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume ¿Qué dijeron viejas culeras? Esta señora no va a hablar de las Mamamoo, no va a hablar de que la Ui-Hin, Ui-Hin, ya, pues ya no pertenece más a la agencia Miren hermanas, la chingada agencia de las Mamamoo nos trajo como calzón de puta durante las últimas semanas de arriba para abajo porque no sabíamos que iba a pasar con el grupo Porque mira, todo este pedo viene desde inicios de este 2021 cuando se empezó a hablar acerca de la renovación de contratos por ejemplo de la Red Velvet, por ejemplo de los GOT7 y de las Mamamoo que son los grupos de 2014 2014 fue un año bastante complicado dentro del mundo de la K-Pop por no decir que fue uno de los peores años de la industria del K-Pop Hubo mucha disolución, hubo muchos buenos lanzamientos, debutaron grupos que pasaron sin pena ni gloria, debutaron grupos como los que les acabo de mencionar También hubo grupos que pues en este laberinto, en este camino de la K-Pop, pues no dejaron rastro Se perdieron mis comadres, vino el vendaval y se las arrastro y las fue a arrinconar, sabe donde, las lleno de polvo y mas nunca se supo de aquellos grupos que debutaron en el año 2014 Seguramente tú te estarás preguntando, bueno comadre que paso con la Win, va o no estar con las Mamamoo ya se fue de la agencia, que es lo que paso que Ahí te va comadre, pues resulta que el día de hoy en la madrugadita yo me levanté muy mona a tomarme mi vaso de agua Y voy viendo que la comadre RBW, que es la agencia que se encarga del manejo de mis comadres de Mamamoo Da un comunicado en el que después de tanto pedo confirman que Win ya no formará parte de la agencia O sea, ya no trabajará más con esta agencia Como ya lo ha estado anticipando la agencia desde hace un par de días atrás Todas las integrantes de Mamamoo, por el cariño que le tienen al grupo, siguen teniendo la intención de promocionar como Mamamoo Independientemente de la agencia en la que se encuentren De hecho, durante esta semana estuvieron saliendo varios reportes de varios medios de comunicación En los que afirmaban que mi comadre Wihin ya no había formado Si se dice Wihin Wih, 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 Wuh Wih, Wih, Wuh Wuh, 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 Wuh Ay bueno, así lo voy a decir Ya saben que yo soy bruta para pronunciar los nombres Señor productor, me urgen Unos cursos de coreano básico para yo no pasar pena aquí enfrente de la cámara Ahí estoy como pendeja yo todo el día Pronunciando el nombre de mi comadre Lo estoy pronunciando bien Y a la hora de pararme enfrente de la cámara Se me olvida Y yo no lo puedo pronunciar El chiste es que durante esta semana salieron varios medios de comunicación A decir que mi comadre Wuhin ya no formaría parte de la agencia Que de hecho ya no había renovado su contrato Todo esto salió desde finales de la semana pasada Inicios de esta semana Hasta que la comadre RBW, que es su agencia Sacó un comunicado en el que dijo A ver, esperense un chingo porque el pedo no está así A ver señora chismosa No hemos llegado a un acuerdo Todavía estamos platicando con la integrante Para ver a qué solución podemos llegar Todavía estamos en pláticas exhaustivas Para que ella renueve su contrato con nosotros Pero En caso de que no Ella tiene la intención de seguir promocionando con Mamamo Ya nos estaba anticipando Miren yo desde ahí ya dije no Esto ya se chingo ¿Por qué nos estás anticipando? ¿Por qué nos estás dando un pero? Si tú estuvieras muy segura de que mi comadre va a renovar contrato contigo No había necesidad de ese pero Pero ese pero sale porque pues seguramente mi comadre ya tenía la inquietud De no renovar contrato con la agencia Que ahora el fandom de Mamamo no lo ha tomado tan mal Porque les digo que a pesar de que ya se anunció el día de hoy de manera oficial Que ella no renovó su contrato con la agencia También se anunció La agencia dio a conocer que firmaron una extensión de colaboración con Wiggin ¿Qué quiere decir esto? Que sea cual sea la agencia a la que se vaya este integrante de Mamamo Va a seguir colaborando con el grupo Va a seguir apareciendo en los álbumes Va a seguir promocionando con ellas Y va a seguir haciendo conciertos con todo lo que tenga que ver con Mamamo Pasando a lo que ha dicho el fandom El fandom está contento Pero a la vez está como un poquito triste Un poquito sacado de onda Porque pues esto significa Que se van a reducir sustancialmente las promociones de las Mamamo Y es que es normal hermanos Que cuando una de las integrantes de un grupo ya no renueva contrato con la agencia Pero el grupo sigue existiendo Las promociones simplemente por logística y por horarios de agenda Y porque cada una de las integrantes ya tiene intereses diferentes Las promociones van a disminuir Ahí está el caso de mis comadres Las generación de niñas La chingada de CMTM nos tiene como estúpidas aquí todavía De que ¡Ay no! El grupo no se ha disuelto Las nueve van a seguir Las ocho Las nueve dice la vieja La que sigue contando a Jessica Young Las ocho van a seguir promocionando Eso nos dijo al principio Como seis años ya pasó de eso No, ya van tres años, ¿no? Eso fue en el 2018 Ya van tres años de aquel De aquella gran gatada que nos hizo Es que a mí no me toquen el tema de disoluciones No me toquen el tema de términos de contrato Porque a mí me aflora el sentimiento, señor productor ¡No! Deja tú Yo en jabón me tengo a la ESR Y a la YG Porque me... Una me disolvió a un grupo Las 21 Y... Y... Y eso no se le perdona Perdón Pero eso no se le hace a nadie Y luego la otra vieja Bruta Que... Que... ¡Ay sí! Se fueron a diferentes agencias Pero van a seguir promocionando Y ni un chingado mini-álbum Canción nos ha dado la... Vieja Pero ahí estamos todas Todavía espere y espere Rezándole y poniéndole la vela a la Virgen Para ver si las otras se dignan en hacer algo también Pero bueno Mira, no te digo que no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tocaste tecladuras, señor productor! ¡No me toques este tema! Regresando al tema de mis comadres de Mamamon Les digo que el fandom ha estado De cierta manera pues un poco contento O satisfecho con esta decisión Porque también esta decisión de Wihim Viene de una serie De situaciones complejas Que vivió dentro del grupo Dentro de la agencia No queremos decir Que a mi comadre me la trataron mal Pero Desde hace bastante tiempo Se sabe que ella no estaba pasando Por un momento emocionalmente estable Que ha tenido temas de depresión Que ha tenido temas de que ha sufrido de nervios De pánico De ese tipo de situaciones De hecho durante 2019 Para una de las actividades más importantes Que tenía Mamamon el extranjero Ella no pudo asistir Porque justamente Antes de subirse al avión Antes de viajar para las Estados Unidos Mi comadre se sintió mal Entonces debido a eso Se tuvo que quedar Y años antes Creo que en el 2018 No me acuerdo exactamente los años Pero en varios años Conforme ha ido avanzando La carrera de Mamamon La agencia ha actualizado Acerca de la situación emocional De estos problemas Y de la depresión Que enfrenta mi comadre Wihim Que ha sido un tema Que ha venido arrastrando Desde hace varios años atrás Y que por eso Ahora que se ha anunciado Su salida de la agencia Pues el fandom De cierta manera Ha apoyado esto Porque tal vez Esta es una decisión De mi comadre Para poner orden Y para poder darse un break Porque también Las integrantes de Mamamon Han venido trabajando Pero cabrón O sea Le han talacheado muchísimo Desde el año 2014 Cuando debutaron Durante 2014, 2015, 2016 La carrera de Mamamon No despuntaba tanto Como lo es actualmente O sea Era un grupo popular Fue un grupo Que cobro mucho la atención Del público Cuando debutó Pero De cierta manera Su debut se vio Eclipsado Por todo lo que sucedió En el año 2014 Que les digo Que ha sido Uno de los peores años Y la carrera de Mis comadres Mamamon Empieza a ascender Una vez que empiezan Como a fusionar Muchos ritmos Y a traer una propuesta Muy diferente A lo que se venía escuchando Una vez que Se cierra el ciclo De la segunda generación En cuanto a sonidos musicales Cuando en 2015 2016 Empieza a llegar Este Esta transformación musical A nivel mundial Donde los sonidos Ya dejan de ser Muy pop Muy electrónicos Y se convierten En una mezcla muy rara Ahí es cuando Mis comadres de Mamamon Aprovechan ese hueco Se logran colar Al gusto del público Y hacen una serie De lanzamientos Que las posicionan A nivel mundial Ya nos muestran Un concepto Más definido Y entonces Podemos conocer A las Mamamon Que conocemos ahorita Ahorita hacemos Un pequeño recuento De la carrera De mis comadres Estaba yo contando Que el día de hoy Pues la agencia Ya dio un comunicado En el que Hablaron acerca De que Renovaron contrato Con las otras Tres miembros Que son Solar Moonbyul Y mi comadre María Guasa Con ellas Renovaron contrato Con las dos Primeras Renovaron contrato Durante el mes de enero Y las que se estaban Tomando su tiempo Pues eran justamente Mi comadre Wihin Y la comadre María Guasa María Guasa Renueva su contrato Durante el mes de marzo Y quedaba pendiente Nada más mi comadre Wihin Que el día de hoy Pues tal y como Le anunció a su agencia Ya no forma parte más De la agencia Pero si sigue promocionando Con Mamamon Ahí va Ahora les voy a explicar Más o menos Cómo está este pedo Pues resulta Que ya ven que En los últimos años Esta práctica Se ha hecho muy popular En los últimos años Pero ya ha existido Desde hace Varios años atrás Que los idols Ya no renuevan Contrato Con las agencias Que los hicieron Debutar Pero no se disuelve El grupo O no se salen De la agrupación Tratan de buscar Una Pues un tipo De colaboración En el que ellos Estando en otra agencia Puedan seguir formando Parte De las promociones De el grupo Del cual Con el cual Debutaban Es una práctica Muy común Dentro del K-Pop No ¿Por qué? Porque tiene que ver Mucho Con que las agencias Se pongan de acuerdo Y con que la agencia Que los hizo debutar O que la agencia Que es dueña De la agrupación Pues le ceda Los derechos Le ceda el permiso De que pueda promocionar Y bueno No solamente tiene que ver Con un tema de Que tengan que ponerse De acuerdo en las agendas En los horarios En los horarios Este pedo Va más allá Porque tiene que ver También con el tema De la repartición De las ganancias De el tema De los créditos De la otra agencia Pues va a tener Que también Que cobrar dinero Va a tener que Sacar tajada De las promociones Que esta integrante Haga con el grupo Y entonces La otra agencia También tiene que ceder Esa cantidad De ganancia Y entonces tiene que ver Mucho con ponerse De acuerdo Pero si es una práctica Que se ha llevado a cabo Dentro del mundo Del K-Pop Uno de los casos Más recientes Es el caso De GOT7 Que pues Terminaron su contrato Con la J.W.P. Entertainment Se fueron a otras agencias Y aparentemente Van a seguir promocionando Como GOT7 Otro caso muy conocido Es el de Generación de niñas Que varias de las otras integrantes Tres integrantes Firmaron con otras agencias Las otras cinco Pues siguen estando Dentro de la SMT Pero en ese caso El caso de Girl Generation Se sigue tomando Como uno de los casos Que no tuvo éxito Porque desafortunadamente A pesar de que la agencia Dijo Uy no Si van a promocionar Pues no han promocionado Se toma como un caso En el que optaron Por esta estrategia Pero que no ha tenido El éxito Y no ha tenido Pues las promociones Que se prometieron Y las promociones Que se supone Que debieron De haber salido De esta colaboración Conjunta Entre las integrantes De sus agencias Y la SMT Es un caso fallido Hay que decirlo así Yo sé que a mucha gente Allá afuera Le va a doler A mi me duele Me duele Señor productor Porque yo soy So 1D Corazón rosado De toda la vida Siendo honesta Siendo sincera Siendo neta Y siendo muy objetiva El caso de generación De niñas Es un caso fallido Únicamente fue utilizado Como una excusa Por la señora SMT Para que el fandom No se dispersara Para que el fandom Siguiera ahí Ahora muchos fans De Mamamo Han opinado Que no va a funcionar Que simplemente No va a funcionar Yo creo que si va a funcionar ¿Saben por qué? Porque estamos En otra O sea ya Ha pasado mucho tiempo De todas esas Aquellas primeras veces En los que se intentó Hacer este tipo De mancuerna Este tipo De estrategia Segunda Porque RBW Es una agencia Pequeña Y no es una agencia Del tamaño De SMT Que le complica Las situaciones Un poco más ¿Saben? Y porque Las integrantes Se ve que tienen La gana De seguir promocionando Con Mamamo Simplemente Que a mi comadre Ya no le convino Seguir con esta agencia Tendrá sus propios Planes en solitario Claro La dinámica De Mamamo Va a cambiar Completamente Evidentemente Si teníamos Cuatro lanzamientos De Mamamo Al año Ya no vamos a tener Esos cuatro Posiblemente Nada más Vayamos a tener Dos o tres Si veíamos Promociones De las integrantes Todas juntas Tal vez No vamos a ver A las integrantes Tan seguido Y tan juntas Tal vez Las vamos a ver Cada una por su lado Tal vez Únicamente Las vamos a poder Ver interactuar juntas Cuando promocionen Como grupo Si se puede Hay que talachearle Un buen Y hay que llegar A muchos acuerdos Claro Pero la agencia En este comunicado Que te digo Que revelaron En el cual Confirman Que mi comadre Uriñano Forma parte De la agencia También revelaron Que firmaron Un acuerdo De colaboración Con Wihim Que termina Hasta diciembre Del 2023 Lo cual También hay que estar Muy atentos A esa fecha Lo cual quiere decir Que en diciembre Del 2023 Termina el contrato De Solar De Moonview Y de Guasa Y de Guasa En esa fecha Se termina El contrato De las otras Tres integrantes Con la agencia Y ahí se va a decidir Otra vez El futuro De Mamamo Pero por lo menos Tenemos Como les dije En el video anterior Mamamo Para un rato más Durante este año Todavía hay promociones Tienen un concierto Para el verano Luego tienen También el documental Todas estas promociones Que tiene Mamamo Con este nuevo Mini álbum Ya están incluidas Con Wigin Lo cual quiere decir Que ella va a seguir Promocionando Pero a partir De este otro lanzamiento Pues vamos a poder ver Modificaciones En la estrategia comercial De Mamamo En los lanzamientos Les digo que Si es complicado Porque si es complicado El que una integrante Este en otra agencia Porque además Cada una de las integrantes Ya se va a centrar En sus promociones Individuales Tal vez El centro de atención De la carrera De cada una de las integrantes Ya no sea Mamamo Sino ya sea Posicionarse De manera individual Y las promociones De Mamamo Van a pasar A segundo plano Lo cual no quiere decir Que no vayamos a ver A Mamamo promocionar Simplemente ya no las vamos a ver Con tanta frecuencia Como la hemos estado Como las hemos estado viendo En los últimos años Mire Yo cuando Cuando empezó Todo este pedo En enero Si dije Ay Es que Mamamo Está justo En la cima O sea Mamamo está Llegó Al éxito mundial La conocen ya Por todos lados Ha generado Una gran cantidad De fans Y si el pedo De que el contrato Ya se vaya a terminar Es un pedo Bastante complicado Pero también Como les digo Mamamo debutaron En un año En el que Pues el K-pop Pasó por muchos cambios Que fue el año 2014 Que ahorita vamos a hablar Un poquito de ello La extensión De colaboración Que firmó La agencia Con Wynn Es para álbumes O sea Para lanzamientos Para promociones De estos lanzamientos Y para conciertos Entonces También Algo que les quería decir Justamente hablando De este acuerdo De colaboración Porque muchos Por ahí dentro Del fandom Dijeron Es que no Esto no va a funcionar Mejor que Que ya no esté En Mamamo Y es como ¿Qué? No O sea Si va a funcionar O sea Ustedes tengan fe De que esto Si va a funcionar Comadres Manden sus mejores vibras Si ustedes Están desizañosas Culeras Llamando el mal agurio De que no va a funcionar Pues claro No va a funcionar Porque ustedes Le están mandando Toda la mala vibra A mi comadre No Ustedes digan Si va a funcionar Claro Se tienen que poner De acuerdo En muchos temas Pero yo siento aquí Que es más de trabajo En equipo ¿Saben? Si cada año Planean Los lanzamientos De Mamamo Pon tú que ya no Vayamos a ver Tantos lanzamientos De Mamamo Como los veíamos Actualmente Pero por ejemplo Pon tú que la agencia Diga ¿Saben qué? Ahora ya no van a ser Cuatro Van a ser dos lanzamientos Uno en la temporada De verano O primavera Y el otro En la segunda mitad Del año Y que ambas agencias Sea cual sea la agencia Con la que se vaya a ir Mi comadre O que vaya a fundar Su propia agencia Que ambas agencias Se reúnan Y digan A ver Este lanzamiento Va a ser Durante el mes De mayo A julio Durante esos tres meses Ambas agencias Que se comprometan No Saturen De promociones Individuales Y de actividades Individuales A cada miembro Para que así Su agenda Y sus calendarios Y sus horarios Estén libres Para promocionar Junto con Mamamo Creo que es más Un tema de que Tienen que trabajar En equipo Las dos agencias Para este tema Porque ellas no Ellas claramente Quieren seguir Trabajando juntas Aunque no bajo La misma casa Pero si es más Un tema como De que las agencias Se pongan de acuerdo También les digo Tiene mucho que ver Con la repartición De las ganancias Siento que mi comadre William Baffir Va a ser su propia agencia Por eso es que Lograron firmar Con antes Una extensión De colaboración Entonces porque yo Siento que mi comadre Va a fundar Su propia agencia Y en ese caso De cierta manera Es un poco más fácil Porque el trato Ya es con ella Pero bueno También es algo Que seguramente Vamos a ir conociendo En el futuro También muchos por ahí Hablan acerca de que Seguramente vamos a ver Lanzamientos de Mamamo Sin mi comadre William Seguramente si Seguramente si Eso es muy probable De que haya lanzamientos Sin ella Tal vez Tal vez si se hacen Dos lanzamientos al año Con las cuatro integrantes juntas Pero también podamos ver Algún tipo de Actividad De Mamamo Sin William O sea Algún lanzamiento Posiblemente Hagan una subunidad O nombren De alguna manera Diferente A las tres integrantes Bueno Sabrá Dios Que va a hacer Esta agencia Pero lo que si tenemos O sea El mayor miedo Del fandom Era que Mamamo Se fuera A desintegrar O sea Ya no tuviéramos Promociones de Mamamo Ya no hubiera Canciones nuevas Pero Pues eso no pasó Comadres Eso si va O sea Tenemos Mamamo Para otro ratote Ahora ¿Por qué les digo Que Mamamo Debutó en un año Bastante raro? Porque fue uno De los peores años Del K-Pop Se desintegraron Varios grupos Hubo muchos escándalos De drogas Muchas relaciones Mucho Mucho debut Pero también debut Que pasó Sin pena ni gloria Debutaron unos Varios grupos Que hasta el momento Sigue todavía promocionando Uno de ellos Como les digo Fue Mamamo La Red Belved Los GOT7 Que debutaron en ese año Pero 2014 También fue un año En el que hubo una transición En el K-Pop En el que La segunda generación Del K-Pop Estaba dando Sus últimas patadas Ya estaba por desaparecer Y llega una nueva generación Pero que trae nuevos sonidos Que trae nuevos conceptos Y 2014 También fue un Un año En el que Sirvió como puente Entre el K-Pop Con la música De Estados Unidos Con nuevos artistas Que traían una propuesta Muy diferente Ya ven que durante 2015-16 Y parte del 2017 Durante 15-16 Fue el año En el que Más se puso de moda Un sonido Bastante Tropical Electrónico Como que Con gritos Como sonidos Bien raros Que se pusieron Estuvo DJ Snake Que fue uno de los Más populares De aquellos años Mucho DJ Con mucha propuesta Muy rara Vino a la escena musical En aquel año Y entonces el K-Pop También se ve influenciado Por ese sonido musical Y entonces también El sonido Urbano Del K-Pop Llega a la escena Mainstream Del K-Pop Y deja de ser Un sonido Únicamente para ciertos Seguidores del K-Pop O el Hip Hop Coreano Llega al Mainstream Se cuela dentro De las De las Canciones De K-Pop Y entonces Varios grupos Que estaban En esa onda Demasiado Hip Hopera También llegan A la escena Mainstream Del K-Pop Para combinarse Con más Estilos musicales Dentro del mismo Género Lo cual Fue un proceso De transformación Bien grande Que duró Hasta como Por el año 2018 Que ya A partir del 2018 Podemos ver Estos últimos sonidos De K-Pop Que hemos estado Oyendo Y ahorita También hay como Una cosa bien rara Dentro del K-Pop También hay como Sonidos nuevos Pero Bueno Mira Ya para que yo te explico Tú Tú más que nadie Conoces ese pedo Mamamo Desde su concepción Desde que Anuncian Desde el pre-debut De las integrantes Venían con esta idea De ser un grupo De K-Pop Pero con mucha Influencia Jazz Con mucha influencia Un poco soul No venían A pretender Ser este grupo Hip Hopero En el cual Se han convertido Sino venían Más como en esta onda Un poco baladista Porque traían Mucha canción Muy romántica Hicieron muchos Zoom tracks De dramas Durante los últimos años Y venían Bajo esta esencia De lo que era Inicialmente Mamamo Pero El ritmo musical De Mamamo Se empieza igual A transformar Con esta transformación Que les digo Que hubo en el K-Pop Del 2014 A 2018 Y entonces Mamamo Deja de ser un grupo Con influencia Jazz Para combinar Hip Hop Para combinar El rap De marihuana Para combinar Sonidos muy soul Fue una mezcla Muy fascinante Dentro del estilo Musical De Mamamo Y creo que Uno de los cambios Más grandes Que se vio En Mamamo Fue Story Night Que las llevó O sea Esa canción Las puso En el panorama De todos los fans Del K-Pop No solamente De su fandom Y a partir De ese momento Mamamo Ya era famoso Pero Se logran Posicionar Más Espero que les haya gustado Este video Hasta aquí Esta chisma Yo les tenía que Tengo varios chismes Entonces seguramente Va a ser el rato Me voy a poder A grabar Este video Lo están viendo Un día Después de que salió El comunicado De la agencia De la agencia Ustedes ya saben Que me tomo Mi tiempecito Para editar Para grabar Los videos Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Están al pendiente De los videos De este fin de semana Por allá Tengo una caja Que me llegó El día de hoy Voy a hacer un unboxing Que seguramente Les va a gustar mucho Ya saben que yo Me vuelvo muy loca En los unboxings Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye